¡Euclidia! ¡Tenemos ahora! ¡No te vamos a morir! ¡Más! ¡Más fuerte! Hola, ¿cómo estás? ¡Qué bien de verte! Bien. ¿Concierto de vernos? Sí. No, es que tienes miedo, ¿no? No. Pues entonces, ándale, cuéntame... ¿Ya? ¿Cómo tú quieres? Ahí están esperándote. Estamos esperando desde mucho tiempo. ¿Hola? ¡Ay, qué gusto me da verlos! Para nuestros ojos es muy fácil saber cuando otra persona está muy contenta, o está triste, o está enojada. Es más, ¿cómo la ven si hacemos un experimento? Vamos a voltear al dejunto, así. Eso es, a ver, véanse, todos los dejunto, vean al dejunto. ¿Sí? Eso es. Y ahora todos nos vamos a poner muy contentos. ¡Muy contentos! ¡Más sonrientes! ¡Ay, qué felices somos! Perfecto, muy bien. Ahora vamos a ponernos todos tristes, muy tristes. Estamos a punto de llorar de lo tristes. Y podemos ver como el dejunto está triste, ¿verdad? Bueno, y por último, ¿qué nos falta? Estar enojados. ¡Estamos furiosos! ¡Todos estamos muy disgustados! Pues, ¿qué creen? Algo maravilloso es que no sólo con los ojos podemos detectar los sentimientos, también con los oídos, gracias a la música. La música nos habla y nos comunica muchas cosas. Maestro, ¿nos podrían hacer el favor de tocar algo muy alegre? ¡Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues ahora les toca a ustedes adivinar el sentimiento que sigue. Escuchen. ¡Exacto, claro! ¡Muy bien! Triste, melancólico. Bueno, pero, ¿qué tal si nos imaginamos que vamos al refrigerador, abrimos la puerta y nos sale el temible monstruo de los cachetes fríos? Uy, claro que ya después, cuando observamos bien al monstruo, nos damos cuenta de que trae sus calzones de bolitas. ¡Gracias! ¡Gracias! La música nos cuenta de sentimientos, de acciones, de situaciones, hasta, hasta de un estornudo. ¡Ay! ¡Ay, maestro! Yo se la puse difícil, ¿verdad? ¿Será posible que la orquesta estornude? ¿Será posible que la orquesta estornude? ¿Será posible que la orquesta estornude? ¡Ay, maestro! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ello es mejor que has tocado, no es cierto! ¡Ay! ¡Pero eso no tiene chiste! Que estornuden con la música, maestro. ¿Cómo va a ser así nomás? Que logren estornudar… con la música. ¿Sí? ¡Salud! ¿Cómo ven? Alegría, tristeza, enojo, sorpresa y hasta un estornudo. Y lo mejor es que todos estos fragmentos forman parte de la obra que vamos a escuchar a continuación. Es la suite de Ari Llanos. Esta obra, Ari Llanos, la compuso Soltán Kodáy. Soltán Kodáy fue un músico húngaro muy creativo que investigó mucho acerca de la música folclórica de su país, o sea, Hungría. Qué bueno que entre otras obras compuso esta suite de Ari Llanos porque les voy a contar de este personaje. ¡Ajá! Pero antes, quiero platicarles que allá en Hungría, todo el mundo sabe que si alguien estornuda mientras narra un cuento, es una prueba de la que la historia es verdadera. Así que todos vamos a estornudar para que este cuento sea real, aunque solo exista en nuestra imaginación. ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Ajú! ¡Muy bien! Pues así es como tiene que empezar nuestra historia. Maestro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ari Llanos es un personaje imaginario muy importante en las leyendas húngaras. Era un viejo campesino que toda su vida había sido soldado. Era un veterano de guerra. Harry vivía en una pequeña villa húngara y día tras día le gustaba sentarse en la taberna para contar sus increíbles aventuras y hazañas. Todo el mundo sabía que sus relatos eran inventados, pero esa era lo de menos. Les encantaba reunirse a escuchar sus cuentos extraordinarios. Harry Llanos era un poeta transportado por sus sueños y por sus sentimientos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Están listos para escuchar sus relatos? Todo comenzó cuando Ari Llanos, el joven y audaz soldado en plena guerra, conoce a la hija del kaiser, la hermosa princesa María Luisa y le ayuda a cruzar la frontera hacia su país. ¡Gracias! Pues ahí tienen que María Luisa se queda totalmente enamorada de la valentía de nuestro héroe. Y para poder estar cerca de él, lo invita a formar parte de la Guardia Imperial en Viena. Y ya en la Corte de Viena, mi querido doctor Ari Llanos, ¿alguna vez ha escuchado usted un reloj musical? ¡Adiós! ¡Adiós! Oro, oro por todos lados. El castillo, el escudo de armas. ¡Qué fantástico reloj musical! ¡Es enorme! Bueno, fíjense bien. Ahora vamos a cerrar los ojos y vamos a ver con los oídos. ¿Listos? Imagínense que son las doce y unos majestuosos soldados mecánicos salen del reloj marchando rítmicamente para marcar la hora. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues sí. Como les decía, la princesa María Luisa se había prendado. O sea, que amaba con locura a Ari Llanos. Pero este amor no podía ser. ¡Qué pena! Porque hasta en sus sueños más profundos... Perdón. En los sueños más profundos de María Luisa... Soñaba con él. ¡Gracias! 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 El problema era que Ari tenía a su amada. Se llamaba Orce. Habían crecido allá, en su pueblo. Habían crecido allá, en su pueblo. Su amor era tan grande y tan profundo que no podían separarse. ¡Gracias! Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Así que aquel soldado y su hermosa campesina se sentaron a la luz de la luna a recordar su feliz vida en la campiña húngara. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así, con una dulce mirada de amor, se dijeron... ¡Oh, Jari, amado mío! ¡Oh, Orse, amada mía! ¡Mi corazón late emocionado ante tu presencia! ¡Y el mío se desborda de pasión como el río Danubio que los mira! Sí, y además nos habla de los caballos que corren libres por la ladera. ¡Ay, y nos habla del arriero que cuida sus vacas mientras espera a su amada en una verde colina! ¡Oh, y del pastor con su rebaño que cocina un estofado! ¡Mmm! 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 Más allá del Danubio, hay una cabaña con un álamo, cuyas ramas cobijan constantemente mis pensamientos. Mi corazón ansía que en ella vivamos juntos para siempre. Pero eran tiempos difíciles. Austria, hay, y a Francia le declara la guerra a Austria. El ejército. Ese ejército imperial encabezado por su nuevo y flamante capitán Ariano se apresta a la batalla. La tropa marcha tranquila, sabiéndose guiada por tan astuto comandante. Los generales piden incluso el consejo de Ariano. El gran emperador. El famoso estratega. El triunfador de tantas batallas. El conquistador. El conquistador. El ejército. Y, como diez mil atrás los soldados se preparan para la contienda… En sus marcas ¡Listo! ¡Al ataque! Las tropas napoleónicas gritan sorprendidas. ¡Ay, bienes, ay, llanos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! De puro susto, claro. Y en el momento más crítico, Ari se encuentra frente a frente con Napoleón. Era un polero híngaro y Napoleón cae de hinojos. O sea, se arrodilla y se rinde implorando clemencia. Y el imperio historioso planta su bota firmemente sobre las asentaderas del pobre emperador. Bueno, ahora vamos a escuchar el intermedio. Fíjense bien, quiero que todos pongan mucha atención a lo que van escuchando. Vamos a echar a volar nuestra imaginación para crear más aventuras de Ari llanos. Bueno, dejemos que la música le diga a cada quien lo que se quiera imaginar. ¡Gracias! 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 ¡Qué lujoso ofrecimiento! ¡Futuro emperador! Pero Ari no podía casarse con María Luisa, porque a quien realmente amaba era a su novia Orce. Se olvidó del palacio, del trono y de la princesa Y regresó a su tierra para casarse con Orce Habiendo vivido tan gloriosas hazañas Decidió ser pobre, pero feliz Ari ya nos presidió ser rey en el reino de sus sueños Y colorín colorado, esta suite ha terminado